Microsoft, Microsoft la acaba de liar, nivel dios. Efectivamente, para que un mendrugo como este salte con paridad de precios también, es lo único que se le ha ocurrido decir al ojo derretido, pipero entre piperos, ante el megabombazo, el megaboom que acabo de soltar de manera oficial y pública Microsoft. Mega bombazo. Acuerdo ya definitivo con Nintendo. Señores, Microsoft y Nintendo están en estos momentos negociando para 10 años del Call of Duty para los jugadores de Nintendo. No están hablando de Nintendo Switch. Están hablando ya de los próximos 10 años, cada vez que salga un Call of Duty, va a aparecer también en la Nintendo Switch. También dice que se lo han ofrecido a los jugadores de PlayStation. Así que, bueno, esto es simplemente la leche, pero, 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 aquí no acaba la cosa, porque es que es muy, muy fuerte. Esto es lo oficial, ¿no? Esto es lo oficial. Microsoft, Nintendo, han llegado a un acuerdo para los próximos 10 años que tengan los de Nintendo el Call of Duty. Aquí ponen que, bueno, que ellos también quieren darle la experiencia a los jugadores de PlayStation, por supuesto. De acuerdo. Y dice, y precisamente el mensaje pone, para una mayor competencia en lo que es el sector y tal. Ya nada más que por esto deberían de dar la compra de Activision Blizzard a Microsoft de calle. Porque Nintendo está por encima de Microsoft, ahora mismo en el mercado de la videoconsola, es que es así de sencillo, y aún así Microsoft le ha ofrecido a Nintendo lo que es el Call of Duty, con lo cual no podría haber ninguna clase de monopolio. De todas maneras, está Tencent, que nunca se le ha pedido nada. Una cosa increíble, quizá porque es una empresa china. Pero aquí el directivo, el vicepresidente de Microsoft, dice lo siguiente. Ahora hemos firmado un contrato vinculante de 10 años para llevar los juegos de Xbox, aquí no dice Call of Duty, aquí no dice Call of Duty, los juegos de Xbox a los jugadores de Nintendo. Esto es solo parte de nuestro compromiso de llevar juegos de Xbox y títulos de Activision como Call of Duty a más jugadores en más plataformas. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que perfectamente veremos en el futuro un Forza en una consola de Nintendo. Veremos un Gears of War en una consola de Nintendo. Veremos un Halo en una consola de Nintendo. No sé si en esta Nintendo Switch yo creo que ya no da tiempo, pero en la siguiente videoconsola de Nintendo veremos videojuegos de Microsoft. Un megabombazo. Pero un megabomb. O sea, esto nadie se lo veía venir. Yo desde luego no lo veía venir. Sí que es cierto que tiene coherencia. En el sentido de que ya hay varios videojuegos que han salido para Nintendo Switch y que estaban ya íntimamente unidos con Microsoft. Como por ejemplo los dos Ori. Que se adaptan perfectamente a lo que es la Nintendo Switch. De hecho, tengo la edición de coleccionista de la Nintendo Switch. Ahí mismo, ahí detrás la tengo de lo que son los Ori. Entonces, tiene su sentido. Videojuegos como el de Other Worlds y tal. Tiene su sentido. Por supuesto, Doom Eternal, videojuegos de Bethesda que tenían sus acuerdos con Nintendo, por supuesto, pero ahora dice Microsoft que ellos también van a tener acuerdos. Me ha hecho mucha gracia la contestación inmediata, rabiosa, la tiene hasta dentro el ojo derretido. ¿Paridad de precios también? La pregunta es tan random que es tan estúpida. ¿Paridad de precios también? Dice, pero ¿a quién se le ocurre? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Y ya le empieza a contestar la gente, pero de manera inmediata. Bueno, por supuesto, yo cállate en la boca y me voy a dar un poni y cállase en la boca. Despida al presentador interno de los Game Awards que escribió este tuit. ¿Por qué nunca cuestionaste a Sony sobre los precios cuando aumentaron los juegos a 70 antes que nadie? ¿O el enorme aumento de consolas en el Reino Unido? Vamos, Geof. Ojo derretido, al menos trata de ocultar la lealtad. ¿Por qué no sería? Algo para pensar. Nintendo ni siquiera puede ofrecer eso con sus propios juegos ya que no está claro cuál de esos juegos costará 60 o 70. Como si fuesen a subir el precio en Nintendo o Sony cuando ya tiene un precio de 70. Dice, Geoff Kigley es tan parcial cómplice del ojo derretido. ¿Ni siquiera puedes ocultar tu preferencia apenas velada por un segundo? Esto me encanta esta frase. Ese es un comentario que esperaría que hiciese el dragón rojo, no tú. Esto es tan obvio como preguntarse si el cielo seguirá siendo azul después de este acuerdo. No recuerdo ningún comentario como este cuando Sony subió los precios e hizo cosas controvertidas. ¿Por qué esta tu primera reacción en lugar de celebrar que Nintendo finalmente obtenga Call of Duty? Al menos trata de ocultar ese sesgo por una vez. Fijaos lo bien que se lo dicen eh lo bien que se lo dicen tío eres un pipero tío que los de Sony han hecho cosas mil veces peores y nunca ha abierto la boca y ahora lo único que suelta lo único que suelta es que si va a haber paridad de precios eres un payaso payaso eres un payaso bueno os digo esto es un acuerdo histórico importantísimo que cambia totalmente el tablero de la industria de los videojuegos para los siguientes años para Nintendo esto es bueno hombre es buenísimo es buenísimo la coyuntura esta le está viniendo de perla a Nintendo Nintendo ahora mismo se encuentra en una situación idílica dentro del mercado con la Nintendo Switch las ventas de sus videojuegos están siendo espectaculares están siendo sensacionales y además de eso pues oye le han dado su apoyo abierto a Microsoft le han dado su apoyo abierto a Microsoft esto también es para un poco estudiarlo el cariño que le tiene que tener Nintendo a Sony el cariño que le tiene que tener Nintendo a Sony madre mía bueno pues Nintendo ha llegado a un acuerdo con Microsoft sabiamente porque es muy bueno para sus propios jugadores Call of Duty asegurado para los próximos 10 años que es un target completista dentro del catálogo de Nintendo de una videoconsola de Nintendo no es un videojuego principal como hemos visto tanto en Wii U que si aparecieron Call of Duty y no fuera un videojuego diferenciales y este y en la Nintendo Switch no ha aparecido ningún Call of Duty sin embargo la Nintendo Switch ha tenido un éxito arrollador y está vendiendo más juegos que nunca Nintendo y más videoconsolas que nunca Nintendo por eso digo que es completista la adquisición de Call of Duty lo que haría es simplemente agregar más jugadores todavía a la Nintendo Switch y también un posible fondo de armario porque los videojuegos principales la gente por lo que se compra una Nintendo Switch aquí sí es por lo exclusivo aquí sí es un eslogan que Sony le quiso quitar a Nintendo absolutamente patético pero Nintendo sí o sea una persona se compra una Nintendo Switch para jugar al Breath of the Wild para jugar al Mario Odyssey para jugar al Mario Kart para jugar al Smash Ultimate lo hace para eso Call of Duty sería una compra agregada sería un actor secundario dentro del catálogo de la Nintendo Switch pero importante indudablemente muy importante para atraer a nuevos jugadores pero luego claro el juego ya tenemos además de eso de los 10 años a mí lo que me ha sorprendido lo que yo no me esperaba de ninguna manera era que Microsoft anuncie mediante su vicepresidente que no solo va a ser Call of Duty que es que van a ser más juegos de Microsoft los que van a salir para las próximas videoconsolas de Nintendo en los próximos 10 años estamos hablando de los próximos 10 años que tal cual ahora hemos firmado un contrato vinculante de 10 años para llevar juegos de Xbox aquí ya no se refiere a Call of Duty aquí no se refiere a Call of Duty los próximos años juegos de Xbox a los jugadores de Nintendo la pregunta es ¿todos los videojuegos? no creo que todos los videojuegos no creo que todos los videojuegos sino videojuegos que se adapten muy bien a la Nintendo Switch como por ejemplo el Ori o como por ejemplo cuidado aquí para la nueva videoconsola de Nintendo un nuevo Doom por ejemplo por ejemplo entonces estamos hablando de cosas bastante importantes son los próximos 10 años es que es la leche es que es un acuerdo sin precedentes nunca sabíamos que las comunidades de Nintendo y de Microsoft cada vez estaban más cerca cada vez estaban ya uniéndose completamente un usuario de Nintendo ya se sentía atraído hacia el Game Pass y hacia Xbox y un usuario de Xbox por primera vez se sentía atraído hacia Nintendo porque sienten captan esas esas energías que se están uniendo sinergias que se están uniendo entre las dos compañías un gran paso hacia adelante fue la inclusión de Banjo-Kazooie en lo que son las sagas de videojuegos de Smash Smash Ultimate son guineos importantes parece que no pero importantes en donde las dos compañías pues se llevan muy bien ha habido contratos importantes por supuesto por parte de Microsoft y además Microsoft también le está otorgando ayuda logística a Nintendo lo mismo que ahora mismo Microsoft le está otorgando ayuda logística a muchísimas empresas Sega lo supo ver muy pronto lo supo ver muy pronto se desvinculó de Sony de lo que son sus contratos exclusivos y ha llegado a un acuerdo también de muchos años para que logísticamente Microsoft ayude mucho a Sega a cambio Sega saca los videojuegos prácticamente todos los videojuegos día uno en el Game Pass prácticamente todo entonces son bueno acuerdos bastante interesantes como digo lo de lo de Microsoft realmente espectacular realmente impresionante vosotros como veis que van a ser los próximos años de Nintendo de Microsoft como vemos la reacción ha sido inmediata la reacción de los piperos el ojo derretido encabeza la legión más bien la horda de los piperos y lo único que le ha salido la rabia lo único que le ha salido decir ha sido paridad de precios también lo cual es absolutamente ridículo le ha contestado a los 5 minutos a los 5 minutos le ha contestado al vicepresidente de Microsoft a los 5 minutos y luego otro aspecto importante y destacado de esta historia hoy en la reunión de Microsoft Sony Nintendo Nvidia Google Amazon de bastantes compañías con la Comisión Europea para hablar sobre este trato de Microsoft y Activision Blizzard ha sido un golpe maestro en mi opinión un golpe maestro han sabido manejar perfectamente a los tiempos y los de Microsoft esta mañana anuncian con Nintendo este acuerdo a Microsoft fijaos la importancia de decir para que nos den el si quiero los de la Comisión Europea y que toda esta gentuza y chusma se vayan a la mierda con Nintendo y Nintendo son los número uno Nintendo en estos momentos son los número uno no puede haber monopolio y si yo digo que mediante mi adquisición los videojuegos de esa adquisición van a seguir saliendo para Nintendo blanco y en botella tenéis que darnos esa compañía que monopolio ni que monopolio luego ya entraríamos en por qué no se meten nunca con Tencent con los chinos pero bueno que se le va a hacer es muy importante este golpe de efecto este giro del acontecimiento total este plot twist ¿verdad? en el que Microsoft te acaba de dejar esta mañana el día de la reunión con la Comisión Europea esto aquí se han tenido que poner como es lógico de acuerdo con Miyamoto con todo el alto standing de Nintendo y sobre todo haberse puesto de acuerdo para que salga hoy esta misma mañana esa noticia para que Microsoft le haya dicho a Nintendo vale llegamos al acuerdo ¿te importa que lo hagamos público y oficial a ojos del mundo este día en concreto el día en el que vamos a tener que dar explicación a la Comisión Europea? y ha dicho Nintendo si el trato está de puta madre 10 años de Call of Duty también va a sacar muchos videojuegos los próximos años los próximos 10 años de Xbox en Nintendo ve pa'lante niño ve pa'lante da las explicaciones a que quieras yo ya estoy servido yo ya estoy servido yo ya estoy muy contento bueno realmente espectacular realmente espectacular las reacciones ya son inmediatas de los piperos de de los ojos derretidos de como están muy rabiosos porque están viendo cada vez más cerca la compra de Activision Blizzard están diciendo oye ojo 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 que la compran ojito que la compran socorro ojito que esta gente que esta chumba la compra socorro socorro si si chumba vosotros chumba vosotros bueno como digo un acontecimiento histórico muy muy bonito muy muy bonito y supongo que a nene gusta estarán muy contentos a nene gusta a nene gusta acordáis de la nene gusta el último gran videojuego de sony como está viendo irse a call of duty hacia nintendo ahí el horizonte mientras está hurgando gracilmente con su dedín el culete a nene gusta tiene la boca así de que está hurgando a nene gusta el niño con peluca ¿verdad? mientras mientras la pringada del forewalking está diciendo son sus costumbres y tenemos que respetarla a nene gusta sí sí ya sabemos que te gusta mucho que te gusta mucho hurgarte el culo mamón seguramente luego te va a oler el dedo pero bueno es que es que lo sabemos todos lo sabemos todos luego con esa carilla como mira hacia el cielo hacia el sol mientras se hurga el culo es como un acto semireligioso pues en realidad creíamos nosotros que estaba mirando al horizonte al sol y en realidad está mirando como call of duty se larga para estar con nintendo bueno una maravillosa nos decía a nene gusta a nene gusta sí ya sé que a nene gusta si se te ve la cara la cara del pervertido que tiene mamón bueno que vosotros estáis muy bien que lo paséis muy bien con los videojuegos instagram onlyfans de mariale mi canal secundario sesel barcelona fútbol y deportes que lo paséis muy bien con los videojuegos por supuesto y muchas gracias por realizar vuestra compra en instangaming en el enlace de instangaming muchas gracias por comprar desde ahí muchas gracias por ser miembros de mi canal muchas gracias por todo siempre de verdad muchísimas gracias por todo acuerdo histórico acuerdo histórico acuerdo mágico acuerdo apoteósico ahora hemos firmado un contrato vinculante de 10 años para llevar los juegos de xbox a los jugadores de nintendo quedaos con esa frase porque esta frase es la que es un megaboom la que le hace polvo a todo lo que le hace polvo a todo y luego ya en concreto ya se refiere a call of duty impresionante simplemente impresionante que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos un enorme abrazo muchos besitos y veremos como sale todo esto de la comisión europea potencia hasta luego 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 Gracias por ver el video.